Todo lo que les he platicado, señores empresarios, es a largo plazo. Nada se logra de la noche a la mañana. Por eso hay que tener mucho coraje, mucho espíritu, mucha pasión. Y esto tampoco nos lo enseñan en la cultura occidental, que el cuerpo está formado por dos partes. El cuerpo que se alimenta de la verdura, de la carne, de los cereales, de la fruta, de los quesos, de la leche, claro que con un yacul mejor digestión. Pero la otra parte, la otra parte muy importante que tiene el ser humano es su espíritu. Y el espíritu es como una batería de un automóvil, a la cual siempre hay que tenerla cargada en forma positiva, siempre en forma positiva. Para que me entiendan qué es el espíritu, el espíritu es la batería. Del automóvil, de nuestro cuerpo, siempre debe estar en forma positiva. ¿Y de qué se carga este espíritu? ¿De qué se alimenta el espíritu? El espíritu se alimenta de las cosas bellas que Dios nos dio. Como ver un bello atardecer, como darse media hora de tiempo para ver un cielo estrellado, para observar durante largo tiempo una flor hecha por Dios, es el espíritu que te alimenta, para estar siempre con la batería en positivo. Porque puedes tener un cuerpezote así de BMW, de Latin Lover, o de Mercedes Benz, pero si tienes la batería descargada, todo te va a dar flojera. No arrancas, manito. Hasta levantarte de la cama te va a dar flojera. No arrancas. Y puede ser un viejito así como aquí presente, Carlos Kazuga, el tsuro bien viejito, de los años 30, pero si tienes la batería bien cargada, al primer toquecito se prende y va hasta el cerro del cubilete. Es por ello que tengan siempre su espíritu cargado en forma positiva y se alimenta, en verdad, de las cosas bellas. Por eso los japoneses se dan media hora de la meditación, del zen, de capacitación, de encontrarse a sí mismo y cargar sus baterías ante un arreglo floral, ante un bello paisaje, ante un bello jardín, ante una bella obra hecha por Dios. Por eso, señoras, jovencitas, jóvenes de las pymes de México, estén orgullosos de ser o tratar de ser empresarios. Estén orgullosos de la gran responsabilidad moral que tienen con esta nación de, como les decía al principio, tratar de hacer nuestro pastel México cada día más grande, cada día más grande para que la rebanada que le toque a cada mexicano llegue a ser satisfactoria. Y no hacer lo que estamos haciendo actualmente, de pelearnos ejecutivo contra legislativo, de pelearnos partidos contra partidos, de candidatos contra candidatos, de gobiernos estatales contra el gobierno federal, de sindicatos contra empresas, porque lo único que estamos logrando es hacer nuestro pastel cada día más pequeño. y la rebanada que nos va a tocar entonces van a ser puras migajas. Y con migajas nadie va a estar satisfecho. Es por ello que yo les suplico, yo les pido que hagan en toda su vida diaria cómo hacer para que nuestro país sea más limpio, más sano, más productivo, más ahorrador, más responsable, más justo. Y esto se logra, les vuelvo a repetir, con esta educación formativa. Por eso, jóvenes de las pymes, estén orgullosos de lo que están haciendo. Estén orgullosos de poner a actuar en esta gran nación llamada México, un país envidiado y codiciado por muchas naciones. Estén orgullosos de su México, del México formado por el desierto, por el México del desierto, el México del altiplano, el México de las costas, el México de la selva, el México de las penínsulas. Estén orgullosos de sus paisajes, de sus climas, multiclimas. Estén orgullosos de sus recursos naturales. Estén orgullosos de sus canciones, de sus comidas llenas de sabores, llenas de olores. estén orgullosos de ser mexicanos, de pertenecer a una nación tan linda y bella como esta. Estén orgullosos de descender de una raza que aunque les quemaran los pies, nunca, nunca se atrevían a traicionar a su pueblo. Desestirpe es el mexicano. Es por ello que yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que siempre anden por este mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana. Y por último, quiero terminar... Gracias. Y por último, quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos de repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos se empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja su alitas, vuela sobre las llamas del incendio, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Va al río, moja su alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Pasa el elefante y le dice, gorrioncito, no seas tonto, huye, huye, huye como todos nosotros, ¿no ves que te vas a chicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado hogar, este bosque me ha dado alimento, este bosque me ha dado familia, este bosque me ha dado amigos, pero sobre todo, este bosque me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va el río, mojas o alitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverrecer y a florecer y todos, todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Jóvenes de las pymes, estén orgullosos y quiero comparar este cuento con lo que pasa con nuestro México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor en verdad por favor por favor sean como ese gorrioncito y que todos los días todos los días dejen caer una o dos gotitas de sudor de trabajo y de estudio y si así lo hacen si así lo hacen México México se los agradecerá y Dios Dios los bendecirá. Muchas gracias. Muchas gracias al contador Casuga por su entusiasmo y esta excelente exposición. Gracias. Gracias. Gracias.